hola muy buenas a todos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo a ver voy a quitar estas cosas que están desordenando un poco pero me acaba de llegar mi pedido que estoy esperando hace más o menos dos días y por fin está aquí es un hermoso mouse logitech g502 y disculpe porque se nota un poco oscuro es porque me gusta jugar a mi habitación todo en plan de oscuro o algo así bueno la verdad no tengo ni la menor idea de eso en fin pues vamos a ver qué es lo que puedo hacer con esto la verdad me gustaría grabarlo desempaquetando todo esto pero como estoy grabando ahorita con mi móvil no lo puedo hacer para eso necesitaría una gopro o no sé como que alguien que me ayude a grabar no pero lamentablemente estoy solo así que este videíto va a ser su vida al twitter y y la verdad es que es bastante hermosa en serio por fin voy a jugar recientemente pues muchas gracias que tengan un hermoso día nos vemos bye bye